Puede que la gente piense que somos amigos, pero aquí está claro que tú a mí me gustas. Cuando a solas nos miramos, todo lo entregamos, vivos nos comemos sin que existan culpas. Soy David Arias Botero, me conocen más como David Botero. En este caso soy el director musical de Amar y Vivir y soy uno de los compositores de la banda sonora y de la música original. Bueno, el trabajo lo hemos hecho en colaboración siempre con Laguna Records. Laguna Records es una empresa que lleva ya más o menos unos 18 o 20 años en el mercado de la televisión en cabeza de Nicolás Uribe. Obviamente nos toca leer un poco sobre los personajes, sobre la historia, saber un poco cómo va a funcionar la dinámica de la serie, qué tan coloridades y qué está buscando el canal. Yo creo que es un tema clave en la tele y en el cine también y es el subtexto. Creo que lo importante es entender, salir más allá de la situación como tal y entender un poco la psicología del personaje. Es eso, es entender. Y es muy gratificante ver, por ejemplo, cuando en el set estamos trabajando esta canción que las mamás lloran. Entonces sí, estábamos como en cierta ocasión en el set y hubo una escena muy emotiva donde Ana María Stupiñán estaba cantando esta canción y las mamás lloraban y me decían, ¿pero tú tienes hijos? Yo no, pero pues realmente lo bonito fue como poder asumir el lugar. El tema de la música popular es muy interesante porque siento y tiene un elemento bien bello y es que siento que es una música diseñada para que todo el mundo tenga acceso a ella, para que sea sencilla, para que sea fácil de tocar, para que no se complique. Porque de alguna manera los músicos tendemos a enfrascarnos un poquito en los temas eruditos, entonces de alguna manera como que lo bello de este proyecto realmente fue como tratar de simplificar la música, como simplificar las cosas. Por ejemplo, puede que la gente piense que somos amigos, pero aquí está claro que tú a mí me gustas. Cuando a solas nos miramos, todo lo entregamos, vimos, nos comemos sin que existan culpas. Todas las canciones se supone que están diseñadas para que las cante Irene, para que las cante pues Ana María y hacen parte de su carrera musical. Como las canciones hablan de cosas distintas, pues las historias se conectan con elementos diferentes. Entonces en el caso, por ejemplo, de esta canción que acabo de cantar, Amigos Especiales, pues hay un rollo por ahí entre dos personajes que pues no estaban planillados para estar y arrancan con un coqueteo y con un jueguito, entonces la canción pega perfecto y se vuelve el tema de ellos. Yo creo que el éxito de la música está en eso, no tiene que encasillarse en un solo personaje, ni tiene que ser exclusivamente descriptivo para cierto personaje. Porque los personajes tienen matices, porque los personajes tienen curvas, porque los personajes... Así sea un personaje... Así sea un villano. El villano tiene momentos de debilidad, de amor, de familia. El personaje cómico también a veces está triste. Creo que es justo para el personaje y para todo, pues que la música sea universal y que conecte las emociones como están llegando en el momento. Básicamente la mayoría de tracks que tengo acá son tomas de voces como para buscar como... Pues como obviamente que Ana suele lo mejor posible, pues hacemos varias tomas en el estudio como para escogerla. Aquí tenemos ya una toma prescogida, estas sesiones viejitas, pero básicamente te das cuenta que tiene un bajo, guitarra rítmica, una guitarra puntera, el acordeón y los arreglos de viento. Entonces ahí va. Fíjate, ahí está. Puede que la gente piense que somos amigos, pero aquí está claro que tú a mí me gustas.